Entonces ya estamos acá con Roberto mirándolo un poquito también, que está un poquito, se ve un poquito algo así, no muy bueno más, pero... Yo hace poco comí. Ah, ¿y el tarde comió? Sí. Ah, está bien. Y recuerda que el comer tiene que comer algo con medida, porque ahorita no puede estar comiendo muy... Sí, pero viene a comer su patito de carne y su verdura, ajá, para que no comer así bastante ese día. Sí, porque ya, como le digo, ya que uno con bebés ya tiene que tener más santiada la comida. Ajá, así dice el doctor, que ya no tiene que comer mucho uno y a pocos, pues que todas las verduras. Sí. Ajá, verduras, ajá. Las verduras, las brumas. Bueno, si quiere mirar el bebé, ahí está mi... Sí, este bebé, yo con ganas vengo de ver el bebé. Ah, ahí está. Sí, sí, quiero ver el bebé. Ay, Diosito lindo. Siente calor a... Sí, adentro mucho. A ver, como... Sí, hombre, mucho calor. Aquí... Aquí sí está bueno, mire. Aquí afuera, con un poco de aire. Ajá. Ya no lo va a botar este poco. Bueno, que usted está acostumbrada a los patujitos así. De nueve. Ajá. Ajá. Tiene... ¿Se ha sentado en la silla? Aquí lejos. Me siento mejor ahí, no se puede salvar a la silla y se me puede caer. Ajá. Ay, Diosito, chula. Así pequeños son bien bonitos. Sí. Mire. Pues ya está grande usted. Y apenas tiene como... ¿Cuántos días tiene ahorita? Ahorita, quince días. Sí, pues quince días a mí ya está bien macizo. Chula. No, ya doy dice, vamos a ver al niño, vamos a ver al niño. Vamos, juega. Es que lo que pasa es cuando venimos, no lo puede, este... No lo puede agarrar. Ah, sí, muere. Ajá, como ya venía a Laguaya y ya los muchachos empezaron a echar las cosas en el carro. Y nos fuimos. Sí. Ajá. Pero ya lo vieron en video directamente la gente. Sí, ya se presentó. Ah, ya se presentó ya. Sí, con la presentación. Pero no le han dicho a quién se parece. No. Ahorita no se mira. Hola, hola. Pues no se mira, pero mucha gente sí le da un parecimiento, dice, ah, se parece a Marga, se parece a Chema. Sí, no, ahorita no. No se parecen todavía, pequeños no se parecen. Dios, no, hay quienes sí le buscan parecimientos. ¿Será que le hallan así chiquitos? Yo, pero ni mis propios hijos no le dan parecimientos pequeños porque son pequeños, no se identifican casi nada. Ajá. Ya cuando están grandes, pues... Yo creo que le ponemos, depende de dos familias a la sala. Sí. Y otra cosa que uno se confunde porque como en el mundo dicen que hay siete caras parecidas, va. Ajá. Puede ser de que así como usted, hay siete personas que se parecen idénticamente, pero no sé dónde están, pero hay. Sí, pues nosotros tenemos una familia grande, nosotros también tenemos palmas, chapados, así como yo, por ejemplo, yo, con más, más chapados que yo. Sí, pues. Sí, pues. Sí, yo tengo un hermano que se parecía a mi papá, a mi gote, 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 a mi gote. Sí, yo también. Ah. Y a mi sobrina que está allá también. Ah. Y usted no es colocho. Yo era colocho cuando me dejó mi cara, a mi. Ah, se lo cortó muy bajo por eso. Sí, ya lo hice por ahí. Ahí como que se borra. Sí, era colocho también y me era bastante... rechado. Ah, sí, pues. Ya le están hablando. Sí. Ya de que parece que es un gran calado. Ajá. Ah, no, pues entonces ahora sí ya, pues doñadores ya vino a ver al nene aquí. Es que un bebé pequeño cuesta, me cuesta, está lo cuidando. A veces lloran y no sabe qué quiere ni qué le duele. Y ese no le ha pegado a esa enfermedad de cojo que pega siempre porque a varios le han pegado. Sí, dice que sí ya tiene. ¿Y ya lo curaron? No, yo no lo he curado a eso porque yo no sé qué. Aquí está el remedio, el aguaplato, no ha visto por aquí el aguaplato ese. Ah, sí, dicen que eso. Con eso le sacan. ¿Va usted que con eso le han sacado? Sí, con eso. Nomás se lo vio. Bueno, una vez mire que... ¿Por qué le dijeron que con el conche era un cuso de eso? Nada. También. Pero o sea, pero no se puede conseguir eso. Cuesta. Ah, no, cuesta. Pero ni tanto ahí donde es la mamá, el niño tiene un montón de cascarón de cuso. Sí, ahí tiene un montón. Porque él a veces se agarra. Sí, entonces que hay que ponerlo a quemar y hay que pasarlo a él en ese humo. Sí, lo bueno es que hay remedio, ¿verdad? Ajá. Sí. Medio escaseño. Ajá. Pero ¿quién lo inventó que es pujo? Eso es lo que yo voy, ¿va? ¿Quién fue quien dio la primera persona que dijo? Sí, joder. A ver, yo... Porque los doctores no detectan nada de eso. No, ellos saben que le dicen cuando está haciendo así. Malestar, alcohólico. Sí, eso dicen. Ajá, alcohólico. Sí, porque como lo que hacen, que se ponen rojos y hacen fuerza. Fuerza. Ajá. Y es raro el nenito que no le pega a él. Sí. Sí, todo. Pero ¿será que en los estados también les pega a los patujitos? Porque ¿cómo lo han jurado? ¿Será que alguno que sabe por ahí? No, no. Eso es lo que yo... ¿O solamente es aquí en Guatemala? Bueno, porque a los otros dos, yo no los cure, solo... Como dicen que a los tres meses les quitan. Ah. Ah, a los tres meses les quitan. Entonces tienen que estar llorando. Tal vez, o pujando. Sí, no lloran, solo echan fuerza. Ajá. Solo echan fuerza. Sí, pues, y después, 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 y después. Pujan, ¿no? Ajá. Pero es... Es... Es como el ojo. Ajá. Es... En cambio, el puro ojo es cuando se ponen a chiviar y a chiviar y a ver que tienen ahí. Ajá. Ahora el pujo no... ¿No? No han curado de ojo ustedes? No, no. Niños que tengo, yo nunca los he curado de eso. Sí, yo nunca los he curado de eso. ¿O será que solo aquí en las aldeas que hay de esa enfermedad? No, pero de veritas, si en otro lado no hay. No, 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 no. No se ponen a llorar los nenes. No. Para que se den cuenta, más que... No va a saber por qué serán todos. No sabe por qué serán. O en la familia, digo yo, también, va. Sí. O la creencia también. Tal vez... Eso es lo que tiene también, porque la mamá le ha dicho a uno. A veces a uno lo tiene. Sí. Eso es lo que tiene también, puede ser. No hay que creer en eso. No hay que creer en eso, ¿eh? Ajá. Pero mira, 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 ya quiere reír. Sí. ¿Mira? ¿Cómo le luces lo amarillo? Lo amarillo y celeste. Y negro, ¿sí, no? Es fuerte, ¿cómo le luces? Porque es de guante. Creo que va a ser colocha, ¿no? No. Yo le miro el pelo así, algo... Ah, no, tal vez porque es algo peludito. Es que hay unos que nacen así, viera, este chino. No trae nada de pelito, todo así pelado. Ajá, sí, pelado. Ajá, pelado. Y hay unos que nacen así, bien peludos también. Sí, además, bien peluditos. Ajá. Sí, sabes cómo se consiste. Sí. Pero el pelo, ¿cómo se arruina? Ya uno, ya uno, ya uno, le arruina el pelo. Ah, se quema, sí. Es como un desolvido que comenzaba así chiquito. Era algo que lo hacían. Lo que lo hacían, pero el pelo colocho y el pelo polvo amarillo. Ah, pelito amarillo y bien colorcito. Porque lo hacían, porque si no era para el muchacho, el pelo negro, ¿sí? Ah, sí. Tal vez se lo pintó. Tal vez se lo pintó. Bueno, que también hay uno. Así pequeñitos, botan el pelo. Botan el pelo que traen. Sí, ya se puso algo rojo, mira. Se le está pujando de él. Yo digo que sí lo va a tener que curar de esa enfermedad, para que no esté echando mucha fuerza. Ajá. Este va a querer fácil usted. Creo que usted lo ha hecho. Sí, bueno, nos faltó buen día. En vez de yo lo hago, a veces se me pido favor. Muy bien. Ajá. Sí. Qué bueno, que está bien, bien sanito. Sí. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque... Sí. Ajá. Porque hay, hay, bueno, hay niños, además, enfermitos y cuesta, 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 cuesta estar ahí con ellos, ahí. Y lo bueno, que le da usted peso. Sí. Ajá. Eso ayuda bastante. La leche materna es mejor que la. ¿Sólo el pecho? Sí. ¿No le da leche así? No, pacha no. Ajá. Tú tienes buena leche. Sí. Se llena con eso. Ajá. Porque cuando no se llena, se ponen a llevar. Ajá. Y tienen, como tienen hambre. Ajá. Ajá. Pero ven, sí. Pero ven, sí. Creo que lo agarramos la pacha también. Ah. Para arroz, dos, una nega, lo agarramos la pacha. No, ¿verdad? No, 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 no. No, no, no. Sí. Bueno, qué bueno, porque así, este, ¿Cómo le digo? Con que uno tenga suficientes leche, ellos se llenan. Ajá. Sí. Se compacha, es otro gasto. Ay, Dios, es un gran gasto. Ajá. Se gasta bastante. Mire, va a ser boxeador porque tiene las manos. Ajá. Que se acerque uno y pa' la cara. ¿Ya tiene nombre? Todavía no le he ido. No le han puesto nombre, pero si eso ya de una vez lo, a lo más que nacen va a usted. Pues si uno lo quiere, le pone un nombrecito por ahí, ya cuando uno le quiere el primer nombre, ya. Ah, no cree que nombrecito por ahí, ahí que hay una vez firmado. No. Pero como él fue en el sanatorio, en el hospital, sí de una vez. Va a que, sí, en el hospital.